El senador Fulvio Rossi expresó en conferencia de prensa la necesidad de que el presidente Piñera cumpla sus promesas de campaña y convoque para el futuro directorio de la Zona Franca a profesionales de la región. La Zona Franca no debe perderse nunca. La Zona Franca, su razón de ser es fomentar, estimular el desarrollo, estimular la inversión, estimular el empleo y mejorar la calidad de vida de la gente de nuestra región. Y lamentablemente eso, yo estoy convencido, se desvirtúa cuando los miembros del directorio no tienen una vinculación directa, permanente y un compromiso con la región. Según explicó el senador, él no hace un juicio de valor con respecto a los directores que pasaron por la SOFRI. Sin embargo, un directorio regionalista podría conocer las formas de mejorar el desarrollo de Tarapacá. Además, explicó que según su visión, SOFRI debería ser 100% estatal. La Zona Franca hoy día tiene participación de privados y esa participación de privados en sí misma no es negativa. El problema es que muchas veces existe un conflicto entre los intereses de los privados que participan del directorio de la Zona Franca porque tienen acciones, porque tienen parte de la propiedad y, por otro lado, el Estado, que de alguna forma representa los intereses de la región. Consultado sobre si él tendría propuestas de nombres que podrían conformar este nuevo directorio, respondió. A mí me da lo mismo el nombre del director. Lo que sí creo y estoy convencido es que sean directores de la región. Aquí nosotros no tenemos por qué importar directores de afuera. Acá nosotros tenemos capital humano, aquí tenemos personas que tienen un buen currículum, que tienen buenos antecedentes, que conocen el sistema franco. Rossi explicó que son varios los temas pendientes que el nuevo directorio de la Zona Franca tiene que resolver, como es la situación laboral de los cargadores. Los cargadores hoy día no tienen contrato de trabajo, no tienen seguro respecto a accidentes del trabajo. O sea, un cargador de Zona Franca no depende ni del usuario, ni depende tampoco de la sociedad administradora que le entrega una tarjetita, ¿no es cierto?, que es lo que le permite ingresar. Entonces, temas como la situación laboral de los trabajadores de la Zona Franca, temas como lo que tú planteabas, ¿no es cierto?, en relación a apoyar a los usuarios de la Zona Franca, son lamentablemente temas que de alguna forma quedan postergados porque los intereses que priman son otros. Para finalizar, el senador Fulvio Rossi indicó que estaría de acuerdo en juntarse con los parlamentarios de Tarapacá para que conjuntamente puedan ofrecer una propuesta de candidatos que puedan conformar este directorio.